López Obrador es un peligro para México, es un peligro para los mexicanos, es un peligro para todos los que vivimos en este país. Las acciones de López Obrador solamente nos han demostrado que pretende mantenerse en el poder más de seis años y no se va a reelegir mediante una consulta o mediante una elección democrática, lo va a hacer simplemente agregando un artículo transitorio a la constitución política de nuestro país, así como le hizo con la ley Saldívar, así como le hizo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ¿qué hizo? Simplemente agregó un artículo transitorio en el que decía que el mandato del presidente del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extendía dos años más. Así se va a reelegir López Obrador agregando un artículo transitorio en el que diga que su mandato se extiende por dos o tres o cuatro o cinco o seis años más y esto lo va a hacer porque va a decir seguramente que por culpa de la pandemia no pudo llevar a cabo los proyectos que él tenía en mente.